He vencido Mil montañas He llegado Hasta el fin Y es por amor a ti Y es por amor a ti He corrido He trepado Conquistado Esta ciudad Nuestra ciudad Y es por amor a ti He besado Muchos labios He sentido La pasión Dentro de mi Muy dentro de mi Muy dentro de mi He hablado Con un águel Y estrechado Con el diablo La noche La noche Calidad Pero yo estaba frío Que estoy En nuestro Nuestro Que estoy Estudiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!